En un acto heroico, la señora Francisca Treviño Coronado arriesgó su integridad física para evitar que un perro atacara a su nieto de dos años. Sin embargo, ella recibió las mordidas del canino. Los hechos se suscitaron en la colonia Nazario. Y este, me mordió toda la pierna de aquí y me mochó el tendón del dedo. Ayer me hicieron cirugía. Anteriormente ya habían mordido a un señor, un perro de esos mismos. ¿Los perros andan en la calle? Se salen por arriba, como está muy bajita la barda. Doña Francisca no cuenta con seguro social, por lo que se atendió mediante el Seguro Popular, pero ahora requiere solventar algunos gastos tras la agresión del perro. Sin embargo, la dueña del animal no aparece, por lo que pide a las autoridades su intervención. No ha venido ella, para nada, y no está en su casa, y no tiene número ni nada en su casa. Fue a tomar datos para que, para, pues sí, para dar con ella, pero no está, no se ha visto. Si quiere un abogado, este, para que, pues pase por los gastos, porque, pues no quiero quedar yo así, toda cicatrizada. Con imágenes de Antonio Vega, informó para RCG, Diana Martínez.